Bienvenido a mi canal licenciada de inmigración. Hoy estamos hablando de un tema súper importante, la cero tolerancia en trámites migratorios que llevan a negación de las visas. Los oficiales revisan todos los detalles en los formularios y peticiones. Aunque no hay todavía una cita disponible, más abogados advierte que ha aumentado el rechazo de trámites migratorios debido a la política de cero tolerancia en la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración o también como también le llaman USCIS, sobre formularios incompletados y espacios en blanco. Así lo reveló un reportero en Univision que advierte a los inmigrantes sobre la importancia de revisar a fondo cualquier documentación enviada a la agencia a fin de evitar problemas. Por eso siempre les sugiero que llenen siempre todos los campos. Por eso que este canal está brindado para todos ustedes que puedan ver como yo lleno los formularios. Y si tienen cualquier pregunta comenten abajo y siempre les voy a responder. Porque cualquier error que comenten con llenar la aplicación se les rechazará y ellos van a cobrar su dinero. No te van a reembolsar ese dinero aunque la petición fue negada o pidieron evidencia adicional. De manera exagerada ahora están rechazando más trámites que antes. No se sabe a qué se debe pero un espacio en blanco o casillero que no se llene o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio es suficiente para que USCIS rechace la petición. Y agregó que varios casos han sido negados por tal motivo aunque los inmigrantes no llenen si ese espacio debido a que la pregunta o requerimiento no aplica su caso. Antes se utilizaba el criterio que si la pregunta no aplica al inmigrante pues se dejaba ese espacio en blanco pero ahora si o si hay que colocar NA no aplica. El mayor del problema indicó la también Academia de la Universidad de San Diego es que a veces la agencia migratoria no explica donde estuvo el error. Los errores en formatos de peticiones migratorias no son algo nuevo. Ya que el diario reportó que en el año fiscal 2017 la oficina migratoria rechazó 31,349 trámites por lo que los solicitantes no firman los documentos. Por eso que le digo, cuando usted imprime el formulario sabe que el sistema, el computador no le permite firmar. Entonces cuando imprime ese formulario debe firmarlo con tinta negra. Siempre revise los formularios. Si tiene que hacerlo más de tres veces, háganlo para que USCIS no le niegue la petición. USCIS mantiene una campaña permanente en su sitio web y redes sociales para recordaros y migrante que firmen todos los documentos donde se especifica ya que de lo contrario su trémite tardará más de lo esperado o simplemente no se realizará. Recuerde que son actuales políticas migratorias, los errores o emisiones en formularios pueden arrastrar complicadas consecuencias. Recuerde de suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video. Dale me gusta, comentar abajo y no se olvide de compartir. Y gracias y que tenga un bendecido día.